de la Albuera y la extinción de la concesión de uso de los puestos que quedaban en el mercado de los huertos, que como todos ustedes entenderán, es el paso previo para poder llevar a cabo las obras previstas de reforma de esa instalación comercial, en la que esperemos que pronto se reanude la actividad, una actividad que consideramos además básica para la zona amurallada, el recinto amurallado del casco antiguo de Segovia, especialmente cuando lo que es la intención de este equipo de gobierno de regenerar y de dotarle de puestos de abastos que suplan o que concumplan con las necesidades que tienen los vecinos en el recinto amurallado. Pasamos ahora a la área de cultura donde hemos aprobado.